A raíz de los operativos sorpresas que realizan los funcionarios policiales de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en el municipio de El Triunfo, aplicando la ley tal como debieron hacerlo hace mucho tiempo para imponer el orden y la ley, a muchos menores de edad les han sido decomisadas sus motocicletas, lo que ha causado cierto malestar en los padres de los muchachos, exponiendo sus versiones o argumentos ante las cámaras de Metro TV. Buenos días, yo vengo de la comunidad de Santa María, municipio de El Triunfo, ando, soy cuñada del suboficial Julio Melgar, ando dando una acta para sacar una parte de nacimiento para el bebé, y vengo a comprar una insulina a la farmacia, pero desde cuando quiero venir, entro allá a M&M a pagar un dinero, lo que hacen ellos, me agarran el cipote y me lo jalan duro como que fuera un delincuente. Ahora, ¿usted andaba casco, andaba revisión, andaba licencia? No, el casco al niño lo anda porque hay en la moto de un vecino mío, porque el policía me dijo, pues, que le hiciera ese favor y es que ando los documentos donde yo voy para registro. ¿Su muchacho tiene licencia? ¿Tiene revisión? Sí, voy a preguntar, ellos van a saber porque yo fui un vecino que yo le lo presté ahí, que vi a la par mío. ¿Pero su hijo tiene licencia? En la moto que ando yo, ando pagando, pues, el viaje al muchacho, no sé si tendrá licencia o no estoy, pero ellos de buenas maneras me lo hubieran dicho, muchachos andan casco, él anda casco. Anda sus documentos en orden, no que lo agarren y lo jalan como que fuera un perro, yo por eso me molesto. Correcto, entonces, ¿cuál sería la petición que usted le haría a las autoridades? Yo le hago a las autoridades la petición, que hagan bien su trabajo, ellas como ciudadanos dicen que servir y proteger, porque en mi comunidad de Santa María, yo les hago una lista donde cada casa va a haber droga y droga, y por qué no hacen esas infecciones, no que solo lo agarran en la calle a uno como perro. No hay duda que el decomiso de las motos a menores de edad claramente no les gusta a los progenitores de estos menores de edad. Sin embargo, las autoridades de tránsito están en su razón, ya que están aplicando la ley, lo que garantiza que el argumento de los padres no tiene solidez alguna. Con trabajo de campo de Francisco Aguirre, informó para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Buscas Álvarez.